¡Qué gala tenemos hoy! Impresionante. Impresionante. Aparte, no saben las cosas que todos los participantes están emocionados, pero la familia, los amigos... Bueno, acá lo estamos viendo. Es increíble la energía que vibra en este escenario. Llegó el momento de presentarla a ella y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. ¡Cimera Vera! ¡Fuerte el aplauso para Cime! ¡Fuerte el aplauso para Cime! ¡Muy, pero muy linda! ¡Qué luquete! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un poco mejor que la gala anterior. Sí, la primera gala estabas como más nerviosa, ya como que ya te veo un poquito más relajada. Sí, 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 bastante. Contame un poquito, viniste con amigos, familias... Sí, allá... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está, acá está la banda, acá. Ahí está mi familia, bueno, de un amigo, mi novio. ¿Cuál es tu novio? Sí, el mismo, claro, el mismo de la gala anterior. No, no, porque, viste, yo conozco participantes que van rotando. Pero no, es el mismo. Lo que pasa es que la vez pasada tenía el pelo suelto. Ahí me confundió. ¿Y por allá está Milly Díaz? ¿Milly? ¿Está Milly Díaz? Chicos, fuerte el aplauso para Milly Díaz, una de las finalistas de la primera estrella del concert, subcampeona. Milly Díaz, ahí está, vino a presenciar la estrella del concert. Muy bien, Milly. Muy linda, Milly. Sí, mi profe de canto, Sofi. Y la profe de canto también ahí. ¿Cómo se llama la profe? Sofi. ¿Sofi? Sí. ¿Le sale? ¿Se escucha? Porque yo hago fuerza para escucharla. Sí, Sofi Pasaglia. Sofi, ahí está. Muy, también muy linda Sofi. Milly, ahí están comiendo. ¿Están comiendo rico? El jurado quiere a Milly Díaz, dice acá la gente. Los tres más románticos apoyan la emoción. Bueno, sí, me contanos un poquito. ¿Qué vas a cantar hoy? Voy a cantar Aún Estás en Mis Sueños, de Rata Blanca. Oh, qué temazo de rata. Sí. Qué lindo, sí, sí, es lindo. Tampoco, viste, no es una cosa... Pero me gustaba más a mí que a vos, me parece. No, a mí me encanta, me encanta Rata. Crecí escuchando a Rata Blanca, así que es como algo bastante fuerte para mí. Para mí también, yo también crecí con una rata en casa y para mí es fuerte escucharlo. Que vos cantes con la rata, no era blanca, no era blanca, pero en casa éramos muy pobres. Los pongo nerviosos para yo, que cuando suben tranquilos, acá arriba se ponen nerviosos. No, 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 me llora, la hice llorar, la hice emocionar. Que venga el novio a abrazarla, porque si no va a pensar que no. No, yo la abrazo porque la contención, contención. Pero es una risa de alegría. Hacelo porque me va a matar tu familia. Juro por Dios que no hago más un chiste en toda la noche, es una cosa, me pasa en toda la noche. Bueno, ¿querete un poquito de agua? Dale un poquito de agua, ahí está, ahí ya le dieron, le dieron un poquito de agua. La primera vez que hago un chiste se me la van a llorar. Mirá que son malos los chistes, pero para llorar... No, lo que pasa es que lo de la rata fue muy fuerte, te voy a ser sincero. Me excedí un poco. ¿Te la comieron la rata? No, la rata, aparte, no sabe el olor, porque se ve que en algún momento murió. De vieja, no la pudimos encontrar nunca. ¿Vamos a cantar? Sí, sí, sí. ¿Estás con energía? Sí. Bueno, necesito que me ayudes con este sector. Vamos a hacer la arenga, vamos a hacer la cuenta regresiva. Yo voy con este, ya como que estamos agarrando confianza, me miran, me hacen gestito. Vos hacés, arrancás, pero fuerte, gritame. Gritá tres. Tres. Ahí va, ahí va. No, porque vos arrancamos volando despacito. Vos gritá tres, allá te sigue, seguro que te sigue. Yo grito tres de este lado y así arrancamos. Vamos, miráme. Tres, dos, uno, se viene una estrella. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Alguien por la noche me la acercó. Quiero saber si esa fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer flotando aquí. El conjuro de un muerto de amor ya me atrapó. Yo lo puedo sentir y por las noches puedo sentir su lado. Su dulce magia me hace perderla. Y de mis sueños creo que un día salgo para esconderse dentro de mi corazón. Su dulce magia me hace perderla. No, 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 no. No, 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 no. Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí, llanta grande espejo para convencer A los grandes que dirán cómo llegar Aprender el hechizo ideal Que tiende los sueños con la realidad Y con las noches puedo sentir tu calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que había pasado Para conocer el resto de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y por las noches puedo sentir tu calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que había pasado 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 Dentro de mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Che, me siento con ella Ahí está Muy bien, me encantó Me encantó, la verdad Impresionante, bueno, vamos a ver que opina el jurado Señor Diego López Hola Jimena, buenas noches Hola, buenas noches ¿Todo bien? ¿Más tranquila que la vez pasada? Sí, un poco más tranquila Un poco más tranquila, se notó Me gustó, me gustó más que la anterior Es por acá, es por este lado Algo más movido Con más diversión Sí, me sentí un poco más suelta Claro, que te permita apoyarte en otros recursos Arrancaste muy bien Muy bien de espalda, ya con show Entonces eso me gusta, eso te prepara Para lo que va a venir Por ahí Facu Martínez te va a decir algo Que coincido con él Pero es un detalle mínimo Pero se lo voy a dejar a él Mi nota es un 8 Es un 8 Muy linda nota El señor Facundo Martínez Buenas noches, Cime ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Todo bien Más tranquila ahora Bueno Actitud, 10 puntos La verdad que muy bien Muy bien plantada arriba del escenario Sí, a laburar un poquito más de firmeza En el apoyo, en ese diafragma Y Sofi, le damos un saludo enorme A Sofi Pasaglia Gran colega y profe Pero bueno, para poder disfrutar un poco más de esto Y que no sea Que los nervios no nos jueguen en contra en este caso Terminaste también un poco difónica Y esto no puede pasar Que en un tema nos quedemos medios difónicos Igual yo ya estuve con problemas De que estaba con Ronquera Perfecto Bueno, lo supiste sortear súper bien Así que más que merecido Mi puntaje es un 8 Un 8 Muy bien Muy bien Vamos a desanar con el señor Facundo Trevino Cime, buenas noches Hola Bueno, un placer recibirte de nuevo Y ver tu nueva versión ¿Sí? Realmente un abismo entre la Cime de la gala pasada A esta Te soltaste un montón Lograste disfrutar Te vi totalmente distinta Y arriesgarte Porque eso es lo importante Arriesgarte un montón Así que mi nota en esta noche es un Es un 8 Fuerte el aplauso Muy bien Muy bien, Cime Muy bien, felicitaciones Muchas gracias también al jurado Y a toda la gente que está acá Por haber venido A la familia, a los amigos, al novio Yo lo digo porque por ahí Felicitaciones Fuerte el aplauso para Cime angel Programm Leivo ¿Flúete el aplauso para Cime